hola que hay hoy una receta súper sencilla lomo o cinta de lomo adobada al ajillo para ello vamos a necesitar unos filetes finos de cinta de lomo un poquito de vino vino blanco en este caso es vino blanco pero con roble con lo cual es un poquito más oscuro pero con un vino blanco normal sería más que suficiente pimienta negra una cabeza de dientes de ajo sal y el que quiera poner un poquito de perejil que ya sabéis que un golpe rico orégano tal fresquito pues también lo puede poner pasamos inmediatamente a esta súper sencilla receta lo primero que haremos será picar finamente los dientes de ajo el ajo picado finalmente lo vamos a empezar a sofreír con un poco de aceite que obviamente aunque no lo puesto entre los ingredientes se utiliza obviamente en una sartén ponemos aceite de oliva lo ponemos a calentar y añadiremos nuestro ajo con el aceite caliente añadimos nuestro ajo y reducimos un poquito el fuego para que no se nos queme tan rápidamente aunque queremos que se toste no queremos que se nos queme le damos unas vueltas y en cuanto empiece a coger colorcito añadiremos nuestros filetes que les hemos cortado lo más finos posibles y es muy rápido ya sabéis o sea tenéis que tener cuidado que no se nos queme enseguida sobre todo si está el aceite muy caliente como veis empieza a coger colorcito pues en cuanto cojo un poquito más y empezamos a poner nuestros 7 que les hemos cortado lo más finos posibles de del lomo de cerdo el lomo de cerdo ya sabéis que podéis adobar los otros mismos comprar la pieza y adobarla con pimentón, vino blanco, aceite un poco con cada uno o comprarlo adobado perfectamente en una carnicería que ya nos lo da lo ponemos dejamos que se silla un poquito sin echar sal momentáneamente damos la vuelta y seguimos en la receta le damos una vuelta y luego ya cogemos el colorcito que cada uno quiera no consejo freírlo mucho porque al final queda muy seco y al final queda como un queda rico por la corteza que parece una corteza pero queda demasiado seco y luego es difícil de masticar, de comer y de digerir entonces es mejor dar una vuelta y vuelta como tenemos que echar luego el vino blanco pues y cocer un poquito más pues que se termine de hacer ya con el vino blanco después de un minutito por cada lado no más porque si no ya sabes que se empieza a quedar seco añadimos el vino añadimos un poco de pimienta un poco al gusto yo prefiero añadir más pimienta que sal obviamente y dejamos reducir el vino y dejamos reducir el vino junto con la carne que se cueza bien hasta que se nos haga una salsita se nos haga una salsita más espesita si quisiéramos una salsa más espesa ya sabéis con cualquiera de los métodos que tenemos para un poquito de harina disuelta en agua o cualquier cosa de estas podemos hacerlo pero no es necesario para nada ahora voy a ir picando un poquito de perejil para el adorno final el que quiera lo puede añadir un poco en la salsa para que coja también un poco de aroma de perejil pero yo prefiero directamente solo que tenga el aroma del ajito el perejil solo de adorno en los 3 minutos que dejamos reducir la salsa lo que hacemos es picar finamente el perejil pasados los 3 minutos apagamos el fuego y emplatamos ponemos primero nuestra carne y luego vertemos nuestra salsa que como veis ya ha quedado mucho más espesita y la ponemos por encima de la carne recogeremos bien el ajo como veis una salsa espesita deliciosa y terminaremos por decorar con un poquito de perejil y terminado de poner un poquito de perejil por encima de la salsa como veis brutal no lo siguiente un aspecto delicioso que dice que me veis y un aroma de ajo que hay ahora mismo aquí espectacular una receta sencilla, rápida, fácil, barata, económica y espectacular animo y al horno y al horno y al horno y al horno y al horno